Sin ti Siento en mí la soledad De un verano que se va Y al final te vi marchar Sin ti Voy buscando tu voz Y sigo soñando que Al final tú volverás Amor vuelve 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 Quiero yo gritar Que vivo Vuelve Vuelve Sé que con el sol vendrás Amor vuelve 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 Un verano que se va Y esperaré Por ti Y junto al mar Y te esperaré Vuelve 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 Sin ti Siento un vacío en mí Necesito ver Te esperaré Junto al mar Junto al mar Sin ti Vuelve Amor Vuelve 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 Quiero yo gritar Querido Vuelve 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 Y así cada tarde te espero Tratando de dibujar tu nombre en la arena A veces te veo llegando Con tu cuero desordenado y tu sonrisa de niño Tal vez algún día te vuelvas Y solo sé que te estaré esperando Amor, vuelve, vuelve Amor, vuelve, vuelve Amor, vuelve, vuelve Amor, vuelve, vuelve Amor, vuelve, vuelve